Hola, para preparar estas gorditas necesitamos sal, chicharrón, masa, harina de trigo, cilantro, una cebolla, aceite muy caliente Bueno, empezamos, vamos a echar un poco de agua a la masa, se le echaron 5 puñitos de harina de trigo, la masa tiene que ser de maíz Si no hay masa de maíz en tu país, pues puedes comprar harina de maíz, echarle un poco de agua y va a agarrar esta textura que ahorita van a ver La tienen que ir amasando muy bien, combinando muy bien lo que es la harina, la masa y la sal De sal es una media cucharada, sopera de sal para aproximadamente un kilo Bueno, posteriormente agarramos una bolsa de plástico, la cortamos como están viendo Esto es para aplastar las gorditas y bueno, tomen esa forma redonda que vemos Hacemos una bolita, esa bolita la hacemos con las manos, le vamos dando forma con nuestros dedos Así como si fuera un túnel, algo así, y vamos rellenándola De chicharrón, puede ser también de frijoles, de cualquier cosa, las gorditas se pueden rellenar de cualquier cosa Pero en este caso las estamos haciendo de chicharrón La masa tiene que estar muy flexible Para que te quede así, le tienes que echar agua, irle poco a poco midiendo Y bueno, aquí le vamos a dar forma a la gordita en sí Ya que está así, la pasas a tu mano y con mucho cuidado la pasas al sartén Con el aceite caliente Cuando están sacando muchas burbujas es que apenas se están dorando Cuando dejan de sacar, como aquí vemos, burbujas Las que están sacando menos burbujas son las que ya están Las que todavía están sacando mucha burbuja es las que todavía les falta un poquito para que se doren Las dejamos un ratito, más o menos entre unos 3 minutos, 2 minutos, dependiendo del calor del aceite Si está muy caliente, pues va a ser menos tiempo Pero de entrada, mira, te tienes que fijar que no está sacando tanta burbuja Para que sepas que ya está la gordita La dejas escurrir muy bien Yo te aconsejo que en un papel estraza Aquí no teníamos nosotros papel estraza Pero si la puedes poner en un papel estraza o en una servilleta que absorba la grasa Pues estaría mucho mejor Ahora procedemos a cortarla Por en medio Hacemos un corte con el cuchillo Y mira, para que nos quede así rellena como la estamos viendo Ahora le echamos su cebollita Su cilantro Y su salsa En este caso yo hice un guacamole Que es muy fácil Chile verde, tomate verde Y un pedazo de aguacate Lo echas todo a la licuadora Lo mueles y así te queda Y bueno, ya está para que disfrutes tus ricas gorditas fritas 100% mexicanas Espero que les haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima Provecho Y hasta luego Gracias por ver el video ¡Gracias!